Efra Entrejo. Y ahorita pues yo voy a estar a cargo junto con otras personas que ahorita les voy a presentar. Está también Dani por ahí. Y está Jocelyn y Juan están detrás de cámaras apoyándonos. Vamos a dar inicio a esta pequeña plática de lo que es Fraveo para que todas las personas que están aquí, supongo que es porque están ya muy interesados en el negocio. Entonces vamos a hablar del negocio, cómo opera y les pido por favor que estén muy atentos. Si surgen dudas ahí en el chat pueden ir colocándolas y mis compañeros las van a ir tratando de responder a todas las que puedan. Si no, no se preocupen también al final vamos a dejar un pequeño espacio para atender todas las dudas que vayan surgiendo durante la plática. ¿Vale? Entonces vamos a dar inicio ya en este momento. Me parece que ya está la presentación. Espero que la puedan ver todos. No se preocupen. Ah, también comentarles. Este, esta, esta plática, este video se va a estar grabando. Ok, entonces posteriormente lo vamos a compartir en nuestras redes por si alguien quiere volver a verlo nuevamente. Lo puede hacer con, con toda confianza. Y entonces vamos a dar inicio a esto. Fraveo, Fraveo, Fraveo es una franquicia social. Esta nació de Stanislao Cancino, quien es el CEO de la empresa y él tuvo la idea de fundar o de crear esta franquicia ya que él tenía una inquietud. Él quería apoyar a personas con alguna discapacidad o que tuvieran algún problema para encontrar trabajo. Hablando ya a grandes rasgos, hablo de una persona con, con capacidades limitadas. ¿Vale? Entonces esta idea surgió a partir de, de, de ese enfoque. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Dani? ¿Vale? Como les decía, la, la, este, franquicia surgió a partir de, de esa idea, de esa base de que Stanislao quería apoyar a personas que tuvieran alguna discapacidad o tuvieran problemas para encontrar un trabajo. Y así ellos desde su casa pudieran, eh, formar su propio negocio y trabajarlo desde ahí. Entonces, digo, fue, esta fue la idea principal. El apoyo para que desde la casa pudieras tú trabajar y a través de este trabajo generar un ingreso. Lo único que necesitabas es, o lo único que necesitaba para, para poder echar a andar este negocio es tener internet, un, un dispositivo como laptop o teléfono móvil. Y no es, no era tan necesario o no es tan necesario tener un, un local físico, ya que el modelo de negocio está pensado para ser operado 100% digital. Pero no significa que no puedan en algún momento ustedes montar un negocio. O incluso si ustedes ya, desde ahorita ya cuentan con un espacio donde lo quieran, eh, llevar a cabo la idea, construirla y que esté físicamente, lo pueden hacer. Tenemos muchos, eh, muchas agencias que, que, que están con nosotros y que ya también cuentan con su espacio, con su local. Entonces, les decía, el modelo está pensado para trabajar de manera 100% digital, pero no, este, no está peleada con que también se pueda llevar de forma física. Entonces, eh, para que ustedes lo valoren también de esa forma. Pasamos a la siguiente apositiva, Dani. Vale. Eh, como les comentaba, Fraveo es una franquicia social. Esto está pensado para dar apoyo a todas las personas que se quieran, eh, sumar, únicamente con una, eh, módica cantidad de una inversión. Y a través de esto, después de, de esta inversión, todo lo que ustedes generen va a ser 100% para ustedes, ¿vale? Pero antes de entrar en esos detalles, eh, aquí vamos a hacer una pequeña comparativa de nuestra franquicia social contra una franquicia tradicional. En el ejemplo, estamos tomando una marca muy conocida por todos, una marca de comida rápida, como lo es McDonald's, ¿vale? McDonald's, eh, lo estamos tomando porque más o menos es el modelo de lo que viene, bueno, de cómo se manejan la mayoría de las franquicias tradicionales. En una franquicia tradicional ya bien posicionada, la inversión puede ser hasta más de un millón de pesos, ¿vale? Para una franquicia tradicional también existe el pago de regalías. ¿Esto qué significa? Que una vez que yo adquiera mi franquicia tradicional, de todo lo que yo ingrese, de todo lo que yo genere con esta, un porcentaje de esas ganancias van a ir siempre destinadas a la matriz, ¿vale? Este, eh, tomando como en cuenta esto, entonces tenemos que la recuperación de la inversión es todavía un poco más, eh, más tardada. En este caso, el ejemplo, la recuperación de la inversión está proyectada de dos a cinco años. Entonces, a partir de ese tiempo yo voy a empezar a ver mis primeras, eh, ganancias, digamos, ya después del retorno de la inversión. Y el último punto, dependen cien por ciento de la matriz. ¿Esto por qué? Porque la matriz McDonald's, en este caso tomando el ejemplo, se encarga de darle todos los insumos a todas sus franquicias, de hacerle llegar todo lo que necesitan para que éstas puedan operar, eh, puedan operar diariamente sin ningún problema. Entonces, esto nos lleva a otro punto. ¿Qué pasa si la matriz quiebra o si la matriz desaparece? Pues prácticamente junto con la matriz van a desaparecer todas sus franquicias. Y no hay vuelta, eh, no hay vuelta atrás, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la nuestra y vamos a ir comparando los puntos que les acabo de mencionar con lo que Fraveo les ofrece. Eh, de entrada, el punto de la inversión con nosotros es únicamente de cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve pesos este mes. Como pueden ver, comparado con una franquicia tradicional, la verdad es que la inversión es, está al alcance de todos. Entonces, no es una inversión, eh, no muy alta, es una inversión a la cual todos podemos acceder sin ningún problema. Segundo punto y uno de los que yo creo más importantes, no hay pago de regalías. ¿Esto qué significa? Que todo lo que yo genere, el cien por ciento de mis ganancias, de mis comisiones, van a ser para mí. O en este caso, va a ser para ustedes. Ustedes en ningún momento van a tener que pagarle a Fraveo ni un porcentaje, eh, ni un peso de todo lo que ustedes generen. El, ustedes, lo único que invierte en Fraveo es el costo de la franquicia, eh, eh, ahorita les decía ese cuarenta y mil novecientos noventa y nueve pesos. Este, este inversión va, va aumentando mes con mes, ¿vale? En promedio sube mil pesos cada mes. Pero eso es lo que pagan ustedes y a partir de ahí todo lo que ustedes generen es ganancia para ustedes. Otros gastos a considerar dentro de, de su franquicia, además de la inversión, es, eh, una, nosotros les damos una página web. Es, una vez que ustedes ya la tienen, es la renovación del dominio y el hosting. Que eso, cualquier página web que ustedes se puedan encontrar en internet, lo tiene que hacer forzosamente para estar en la red. Que más, eso más o menos ronda los dos mil quinientos pesos. Y el último pago, eh, cuando ustedes entran con nosotros, se les da acceso a un centro de capacitación. Este centro de capacitación es válido por todo un año completo. Terminando el año, ustedes pueden seguir teniendo acceso a este centro de capacitación, pero pagando una renovación que es de dos mil quinientos pesos al año. Esto no es obligatorio. Eh, si ustedes, eh, creen que ya no necesitan el centro de capacitación, pueden no pagarlo y seguir operando. Pero si quieren, como les decía, seguir utilizando esta herramienta, el costo de esta sería de dos mil quinientos pesos al año. Y un último pago a considerar, eh, pasado el año también se vence el, se vence el contrato con Fraveo y hay que renovar contrato. Pero no se me espanten, la renovación de contrato es de únicamente quinientos pesos. Es un pago muy, eh, eh, muy módico, pero ese pago, además de que a ustedes les ayuda a seguir perteneciendo a Fraveo y seguir gozando de todas las, las negociaciones que nosotros hacemos con los operadores para que ustedes puedan tener las mejores, este, ofertas hacia sus clientes. Entonces, eh, entonces les decía, el, eh, la verdad es que el pago está súper regalado y eso a nosotros nos ayuda para seguir buscando siempre mejores convenios para ustedes. ¿Ok? Entonces, básicamente con Fraveo es lo único que tienen que considerar. El pago de la inversión, la renovación de su dominio y de su hosting, de su página web, la renovación del centro de capacitación, si es que quieren seguir permaneciendo en él, y la renovación del contrato con Fraveo, eh, muy importante, eh, el centro de capacitación, también constantemente vamos actualizándolo y agregando cada vez nuevos, este, nuevos elementos, ¿vale? Entonces, por ahí también pueden valorar ustedes que, aunque no es obligatorio, traten de estar también siempre con el centro de capacitación a la mano, porque ahí vamos subiendo cada vez nuevas, eh, herramientas y también nueva información de operadores que a ustedes, a la larga, les va a ayudar mucho para, eh, hacer crecer más su negocio. El tercer punto, ya me había desviado un poquito, nos vamos a regresar a la diapositiva que le estaba comentando, es que la recuperación de la inversión con nosotros está proyectada en un promedio de treinta a noventa días. Y esto es real, tenemos muchas agencias que lo logran recuperar dentro de este, eh, eh, lapso de tiempo y esto también es obviamente va de la mano del empeño que ustedes le pongan y de las ganas también y el, el, el tiempo que le inviertan ustedes al negocio, porque como todo negocio requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere trabajo. Si ustedes ponen todo esto, van a ver, este, la recuperación de su inversión lo más rápido posible. Entonces, si lo comparamos esto un poquito haciendo aquí el paréntesis contra, eh, el retorno de la recuperación de la inversión de una franquicia tradicional, entonces la verdad es que está súper rápido. Una vez que yo recupero, eh, mi inversión, ya a partir de ahí, todo lo que yo genere es ganancia cien por ciento para mí. ¿Por qué? Porque no pago regalías a Fraveo. También ese es uno de los puntos a que ayuda, que ayuda a que la recuperación sea más rápida. O sea, el no pago de regalías. Y por último, todas las franquicias trabajan en conjunto con la matriz, mas no dependen de la matriz. ¿Por qué? Porque nosotros, a todas las personas que se deciden a formar parte de Fraveo, nosotros les enseñamos a montar el modelo de negocio para que, para que ustedes después por su propia cuenta trabajen, eh, su negocio independiente cada quien, y que no tengan que depender, eh, de, de nosotros. Entonces, si en algún momento Fraveo desaparece, ustedes no se preocupen, sus franquicias van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque no dependen como tal de nosotros. Trabajan en conjunto con nosotros, porque nosotros les damos herramientas para que cada vez ustedes se desarrollen mejor en el medio. Pero, no dependen de nosotros. ¿Ok? Entonces, teniendo ya esa comparativa, pues, aquí me gusta, eh, eh, aquí me gusta que, que vean que la verdad, las ventajas que les ofrecemos contra una, eh, una franquicia tradicional son muy buenas. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Dani. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es lo que yo requiero, qué es lo que necesito para poder ser parte de Fraveo? La verdad es que los requisitos son muy sencillos, y a continuación los vamos a ir mencionando uno por uno. Como primer punto, requerimos tener un alta en Hacienda, ¿vale? Aquí, yo los invitaría a que se acerquen con algún contador de su confianza, para que les ayude a verificar cómo está su situación con el SAT actualmente. Porque, eh, bueno, cada quien con el SAT sabrá su historial, y no a todos les funciona el mismo régimen. Entonces, aquí yo los invito a que antes de, de continuar con todos los papeles, chequen cómo está su alta en el SAT, y ya teniendo este requisito, eh, eh, aprobado, puedan continuar. Ah, muy importante también, si están pensando montar este negocio con otra persona, o son dos, hasta tres, o cuatro socios, no se preocupen, con que uno esté dado de alta en Hacienda, es más que suficiente. Nos mandan sus documentos de esta persona, y a partir de ahí, vamos, eh, con lo, con lo que sigue. El siguiente punto, se requiere una identificación oficial, puede ser INE, o IFE, que es lo mismo, y puede ser también válido el pasaporte. Tercer comprobante, o tercer requisito que necesitamos, perdón, es el comprobante de domicilio, de la persona que está entregando la identificación. Tiene que coincidir, eh, la dirección que está en la identificación, con la, con la dirección del comprobante de domicilio. El siguiente requisito que requerimos, es una computadora, de preferencia portátil, pero si es, eh, una PC, de escritorio, no pasa nada. También es muy funcional, y sirve mucho, para comenzar a trabajar. Un teléfono celular, para estar en comunicación todo el tiempo, y acceso a internet, en ambos dispositivos que les acabo de mencionar. El siguiente punto, y también muy importante, es tener una cuenta de banco en México, y que, eh, en esta también, ustedes tengan una cuenta clave. ¿Por qué es muy importante esto? Porque a través del banco, es como ustedes van a, eh, a través de su banco, es como ustedes van a recibir el pago de sus comisiones. Los operadores normalmente les piden, eh, que generen la factura por el, el monto de la comisión, y ellos a su vez, una vez que la generan y la envían, eh, con el banco que, que ustedes estén, proporcionan la, la cuenta clave, y el operador les está depositando todas sus comisiones, a través de esta. Y el último requisito, ser mayor de dieciocho años. ¿Vale? Como pueden ver, la verdad es que no les pedimos nada en otro mundo. Son cosas muy sencillas de, 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 de tener, eh, completas. Y, bueno, ya ahí ustedes, cada uno tomará nota, y, eh, e irá viendo qué es lo que tiene y qué es lo que le falta, para que vayan recabando cada uno de estos requisitos. Y, este, ya cuando estén, eh, eh, con todas las pilas para echar a andar este negocio, nos proporcionen todo lo que les acabo de mencionar. Pasamos a la siguiente diapositiva, Dani, por favor. Perfecto. Dentro del modelo de negocio, dentro del mercado que es el turismo, nosotros catalogamos al mercado en dos vertientes. La primera es el mercado de autoservicio, donde nosotros, nosotros estamos, perdón, considerando a las personas en una edad promedio de dieciocho a treinta y cinco años. Y el otro mercado es el de cotizaciones. Entonces, personas de más de treinta y seis años que no son tan, digamos, tan, tan dependientes de, como ya hoy en día, de, del internet y que todavía requieren un trato directo, ¿vale? Entonces, yéndonos a la primer vertiente en cuanto al autoservicio, sabemos que hay mucha gente que ya entra a una página web, busca o, o, o se mete a una página web que tenga un motor de búsqueda, a través de este motor de búsqueda, busca vuelos, busca hoteles, busca paquetes, ¿ok? Y también en, eh, esta persona es tan ágil con internet que está buscando promociones, cazando ofertas. Entonces, estas personas básicamente se atienden por sí solas. Y, y la página web que nosotros les damos, porque cuando ustedes se afilian con nosotros, como les había comentado, les damos una página web y todas las personas que entren a su página web y compren a través de su página, les van a generar automáticamente a ustedes ganancias. Entonces, digamos que este sector ya lo estamos atacando directamente con la página web que nosotros les vamos a entregar a ustedes, ¿vale? Cotizaciones o el sector que aún requiere trato directo. Nos vamos ahora al, al otro lado de la vertiente. Eh, como les comentaba, son personas que tienen más de 36 años y son personas que a lo mejor no les gusta tanto estar con, con temas de yo me meto a la computadora, me meto a páginas y, 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 y busco, y busco alguna oferta porque se sienten más seguros tratarlo directamente con alguien. El trato cara a cara o face to face les genera mucha confianza. Entonces, esto también lo pueden trabajar ustedes. ¿Por qué? Porque les enseñamos a trabajar con todos los operadores para que ustedes, si alguna persona los visita o les pide alguna cotización, ustedes se la puedan hacer llegar, le puedan buscar una, una opción acorde a sus necesidades, cierren el trato, cierren la venta y, y este, y también generen ganancias a través de este lado. Entonces, les digo, el modelo de negocio está pensado para ganar por ambos lados. ¿Vale? Entonces, eh, yo supongo que algunos de ustedes ya, ya le habrá, o se habrá, este, sentido identificado con alguno de estos dos puntos. Entonces, la idea es que se genere, se genere dinero con cualquiera de las dos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, Dani, por favor. Perfecto. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo en el cual vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuánto pueden ustedes generar cerrando un, una, una venta con su agencia de viajes. Este 10% que ustedes ven en pantalla es una cantidad de la cual partimos este ejemplo, pero no significa que es lo que ustedes siempre van a ganar. Con nosotros, con nuestra agencia de viajes y con los operadores que tenemos la negociación, el 10% es el porcentaje mínimo que ustedes van a tener de ganancia cuando cierren alguna venta. ¿Por qué? Porque hay operadores que nos van a dar un 12, un 15, un 18, hasta un 20% de ganancia. ¿Vale? Pero para efectos de este ejemplo vamos a trabajar con el porcentaje más bajo y ya de ahí ustedes pueden echar, andar ahí la calculadora, pueden hacer cuentas con el mismo ejemplo y diciendo, ¿qué pasaría? Ah, ok, esto es con el 10, pero ¿qué pasaría si es con el 12? ¿Qué pasaría si es con el 15? ¿Qué pasaría si es con el 20? ¿Ok? Entonces, pasemos al ejemplo. En México, nosotros hemos hecho un pequeño estudio y nos hemos dado cuenta que en México la vacación promedio de una familia se compone de papá y mamá y dos hijos. Entonces, la vacación promedio de una familia en México es de cuatro personas, ¿vale? El tiempo que dedican a vacacionar es de siete días. Teniendo en cuenta esto, los siete días y cuatro personas de una familia, el costo promedio que están invirtiendo estas familias en estas vacaciones de siete días es un aproximado de 35 mil pesos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cierro una venta a una familia promedio por este monto de 35 mil pesos y sacamos el porcentaje de ganancia del 10 por ciento, entonces yo por cerrar esta venta me estoy llevando una ganancia de tres mil quinientos pesos. ¿Ok? Partiendo de este ejemplo, todos, y lo digo absolutamente todos y no me dejarán mentir, conocen al menos cien personas en su círculo social cercano, entre familiares, entre amigos, conocidos, en el trabajo, mínimo cien personas si conocen. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? Si yo a esas cien personas les vendo un paquete vacacional de 35 mil pesos. Entonces, teniendo que estas cien personas cada una me va a dejar una ganancia de tres mil quinientos pesos, si lo multiplicamos, estaríamos hablando de una ganancia de trescientos cincuenta mil pesos, atendiendo únicamente a mi círculo social cercano. ¿Ok? Y si esos trescientos cincuenta mil pesos los dividimos entre los doce meses del año, yo estaría ingresando o estaría generando una ganancia de veintinueve mil ciento sesenta y seis pesos. ¿Ok? Entonces, les digo, aquí es ustedes donde pueden echar a trabajar a la calculadora. ¿Qué pasaría si en lugar del diez es el doce, es el quince, es el veinte? ¿Qué pasaría si no solamente ataco mi círculo social cercano, si adquiero clientes a través de redes sociales, si adquiero clientes a través de recomendación tanto de mi círculo cercano como de redes sociales? Entonces, ustedes cada vez van haciendo y van ampliando más y más su 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 mercado. Van haciendo cada vez más grande su cartera de clientes. Entonces, a lo que quiero llegar es que no hay un tope. Ustedes deciden cuánto quieren ganar. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Dani. Bueno, ustedes, me imagino, se preguntarán. No sé si todos ya alguna vez han trabajado en el sector turístico, pero si no es así, no se preocupen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos de éxito, de agencias, de personas que no necesariamente han trabajado en el turismo. Tenemos desde abogados, contadores, maestros, policías, hasta estudiantes, lo que se les ocurra. Ahora sí que somos, somos, venemos de muchos, de muchos lados. Y esto no ha sido una limitante para que aprendan del negocio y para que a su vez lo echen a andar. Entonces, ya teniendo esto como cuenta, entonces, quítense ese miedo. ¿Ok? No pasa nada si ustedes no conocen nada del, 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 del medio turístico. Porque para eso estamos nosotros, para eso está Farabeo. Nosotros les damos todas las herramientas para que ustedes se capaciten y aprendan cómo trabajar y cómo desenvolverse dentro de este medio de mercado y se vuelvan expertos. ¿Ok? También se preguntarán qué es lo que vende una agencia de viajes. Pues una agencia de viajes vende, pues prácticamente casi todo. Vendemos desde vuelos, rentas de auto, traslados en autobuses, cruceros, vacaciones a playa, tours nacionales, tours internacionales, como lo que se les puede ocurrir, Disney, China, Sudamérica, Europa, lo que se les puede ocurrir, puede vender una agencia de viajes. Y nosotros les enseñamos a vender todo esto para que si alguien se acerca a preguntarles por algún servicio en especial, ustedes no le digan no. Ustedes le digan sí, si lo tengo es este y cierren la venta y generen ganancia. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, Dani. Entonces, aquí siempre me gusta aclarar y ser muy puntual en este punto. Ustedes, una vez que deciden adquirir el modelo de la franquicia, pasan a ser agentes de viajes. Y aquí me gusta recalcar mucho que un agente de viajes no solo vende por vender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando una persona viene con nosotros porque le interesa irse de vacaciones, no le estamos vendiendo, voy a poner un ejemplo, no le estamos vendiendo, por decir algo, un celular, que es un bien tangible. Nosotros le estamos vendiendo un bien intangible. Un bien intangible se compone de experiencias, de sueños, ilusiones, emociones y aprendizaje. Entonces, ustedes, además de cerrar una venta, tienen que cuidar mucho a sus clientes porque ustedes no se imaginan lo mucho que ha trabajado a lo mejor esa persona que acudió con ustedes para irse de vacaciones a Cancún, todo lo que tuvo que trabajar para poder pagar ese destino y quizá a lo mejor es su sueño conocer el lugar porque nunca ha ido, es la primera vez y si nosotros no le damos el servicio correcto, no le damos el mejor paquete acorde a sus necesidades, vamos a hacer que ese sueño se convierta en una pesadilla, vamos a hacer que tenga quizá alguna mala experiencia y qué va a pasar con eso, creen que esa persona va a regresar con ustedes a adquirir un servicio, claro que no, qué creen que va a hacer, lo primero que va a hacer esa persona además de reclamarles, va a ser hablar mal de su negocio y ustedes saben que la recomendación o si no lo saben se los comento, la recomendación de boca en boca es el arma más fuerte para perder o para ganar clientes, entonces ustedes aquí se tienen que poner en el papel y se tienen que tomar muy en serio el ser un agente de viajes, ¿vale? Porque si yo a esta persona le ofrezco lo que quiere, le cumplo su sueño, le genero experiencias gratas, emociones buenas, le genero ilusiones conforme a su viaje, esa persona va a regresar contenta y eso ¿en qué se traduce? Pues que en una futura vacación, un futuro viaje los va a buscar a ustedes y quizás se vuelve ya un cliente de cajón, ya no solo les va a comprar una o dos veces, a lo mejor ya les va a comprar durante toda su vida, va a buscarlos a ustedes para que le ayuden a conseguir sus vacaciones y eso ya también se transforma en un ingreso continuo. Además, como les había comentado, esta persona va a hablar bien de su agencia, oye, ¿qué crees? Que fui con la agencia fulanito de tal, me armó un paquete super padre, no, no te imaginas, unas vacaciones muy buenas, deberías contactarlo, les va a empezar a enviar mercado nuevo y si ustedes trabajan bien este mercado y cumplen con todo lo que les acabo de decir, ese mercado nuevo les va a enviar más mercado, entonces les digo, la verdad es que el cielo es el límite, entonces, si ustedes se ponen todas las pilas, le echan todas las ganas al negocio, van a encontrar muy buenos resultados y esto se los digo en mi experiencia y en lo que yo he visto con todas las agencias que ya tienen tiempo trabajando con nosotros, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, Dani, por favor. Vale, aquí vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona el pago de las comisiones. Vamos a poner dos pequeños ejemplos, tomando como referencia a lo que vimos de una vacación promedio de los 35 mil pesos que vimos, supongamos que esa vacación yo la yo cierro el paquete, cierro la venta en enero, cobro el paquete y mis clientes viajan. Entonces, acabando enero, a mí me dice el operador que envíe mi factura de la comisión, la comisión es a mes vencido, es decir, todo lo que yo vende en enero lo estaría cobrando el siguiente mes, mando mis facturas y el 15 de enero yo estoy viendo reflejado el pago de mis comisiones en la cuenta bancaria que yo he entregado o he dado de alta con el operador. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo de unas, de un cobro de comisiones. Imagínense, ¿qué pasaría si ese mismo enero yo vendo un paquete o una vacación para una boda? Ahí ya no estamos hablando de cuatro personas que es lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Una boda ya es un grupo de personas que puede ser, no sé, mínimo 30 personas. ¿Vale? Entonces, yo cierro ese trato, cierro el grupo, hago la venta, pero ¿qué creen? La boda se va a llevar a cabo hasta diciembre. El evento está programado para diciembre. Entonces, el operador me dice, ok, una vez que termine el evento o se haya llevado a cabo el viaje, me mandas tu factura y los primeros 15 días del siguiente mes yo te hago el pago de tus comisiones. Aquí dirán, órale, pero me tengo que esperar todo un año para recibir mi comisión, pero recuerden que les acabo de decir, a diferencia del primer ejemplo, aquí estamos hablando de un grupo. Como les decía, pueden ser 30 personas o más. Esto significa que al momento de que yo reciba mi comisión, no voy a recibir 3,500 pesos. Ok. Ustedes échenle cuentas y hagan números de más o menos cuánto podría recibir por 30 personas, 40, 50 personas y qué pasaría si en lugar del 10 este paquete que yo armé me está dando el 18 o el 20%. ¿Vale? Sí, me voy a esperar un año, pero yo sé que en enero me va a llegar una suma muy fuerte de dinero. ¿Vale? Entonces, más o menos así funcionan los operadores. Cerramos la venta, se paga, algunos pagan a mes vencido, es decir, al siguiente mes, no importa si todavía no se ha llevado a cabo la vacación o el evento, pero ya cobré mi comisión. Hay otros operadores que sí te van a decir que te pagan una vez que se lleve a cabo el evento. Pero también aquí me gusta aclarar y comentarles no se preocupen que sea tanto tiempo con algún operador si es que les dice que ellos les pagan hasta terminar el evento, no pasa nada, su comisión o su dinero está 100% seguro. Este lo van a ver. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de que todos nuestros operadores con todos los que tenemos el convenio cumplan siempre al 100%. Si un operador con nosotros no cumple va para afuera, no puede trabajar con nosotros con Fraveo. Entonces, por eso, les puedo asegurar que toda la red de operadores que pertenece o con los cuales mejor dicho tenemos convenio son operadores serios y son operadores cumplidos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Dani. Claro que sí. Un segundo. Listo. Vale, entonces, aquí yo ya me retiro por un momento y le voy a ceder la palabra a Dani. Ella toma las riendas de la plática y les va a hablar acerca de todo lo que incluye la franquicia. Entonces, adelante Dani, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Efraín. Bueno, pues, muy buenas tardes, como ya lo platicaba mi compañero Efraín. Mi nombre es Daniela Huerta, soy asesora de ventas aquí en Fraveo y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero de verdad sea de su agrado y les sirva esta presentación que nosotros hemos realizado para ustedes. Y bueno, sin más por el momento, quiero también comentarles rápidamente que en el globito de chat en la parte posterior del Zoom nos pueden ir dejando cualquier duda, comentario que ustedes tengan y nosotros con muchísimo gusto tanto Efraín o yo o mis compañeros que están detrás de cámaras también que son parte de Fraveo nos van a estar ayudando con las respuestas. Bueno, como podemos observar en pantalla tenemos en el punto número uno la agencia digital. En el punto número dos tenemos nuestro club de socios. En el punto número tres tenemos centro de capacitación. En el cuatro central de videos. En el punto número cinco central de imágenes. En el seis tenemos webinars y en el siete programa embajadores. En el punto número ocho programa cincuenta cincuenta. En el nueve infografías. En el número diez directorio turístico. Y seguimos con la herramienta número once que es catálogo Fraveo. El punto número doce soporte veinticuatro siete. En el trece son bodas. En el catorce son grupos de Facebook y en el punto número quince son grupos de WhatsApp y Telegram. Entonces, sin más por el momento vamos a comenzar con cada uno de ellos. Como podemos ver en el punto número uno nuestra página web ya lo platicaba Efraín. Entregamos una página o una agencia de viajes estándar. ¿A qué me refiero con estándar? Si bien somos una franquicia no van a tener que trabajar con el nombre de Fraveo. Ustedes van a poder tener la oportunidad de desarrollar una marca propia. Eso quiere decir que pueden elegir el nombre de su agencia y bueno, en base a eso pues todo se desencadena. Pueden elegir los colores de su agencia. Tienen la posibilidad de elegir su logotipo. El logotipo puede llevar los colores que ustedes gusten. Nosotros del primer momento por contrato entregamos un logotipo temporal. Si posterior a esto ustedes nos dicen Dani, ¿qué crees? los colores que me entregaste en mi logotipo o el diseño o la forma no me gusta. Sin ningún problema pueden cambiarlo, modificarlo y hacerlo completamente a su gusto. Con el tema del nombre entregamos dominio y hosting. El dominio es el nombre que ustedes deciden darle a su agencia y el hosting es el almacenamiento de su página. Ustedes dirán, ¿para qué quiero una memoria en una página o de qué me sirve? La memoria o el almacenamiento funciona para colocar información en su página, ya sean las promociones que les mandan los proveedores o los mayoristas, algún tour que ustedes ya tengan y quieran subir en su página. Podemos ver que la página web se compone por pestañas y pueden colocar en ellas lo que ustedes gusten. En este caso, la pantalla que ustedes están viendo en este momento o la imagen corresponde a nuestra agencia Matriz, que es viajes en oferta y bueno, podemos ver que viene Quiénes Somos, viene una pestaña de Volaris, tenemos nuestro contacto directo con Volaris, entonces también por eso la colocamos en esta parte, tiene hoteles y vuelos, tours por el mundo, parte de nuestras franquicias y más información. Como pueden observar, un detalle muy específico que quiero comentarles es en el logotipo viene siempre la leyenda del payfraver. ¿Esto por qué? Nosotros trabajamos con proveedores y mayoristas para quienes desconozcan un poco el término, son las empresas que ya tienen convenios directos con los hoteles y a quienes nosotros les vamos a comprar los servicios para nuestros viajeros. Entonces, Fraveo siempre ha buscado llevar la ventaja en cuestión a los porcentajes de comisiones que se les otorgan a cada uno de nuestros franquiciatarios, si bien nosotros lo que hacemos es manejarnos por volumen de ventas, no es lo mismo un cinco por ciento de comisión que le dan a una agencia externa por realizar un viaje a Acapulco, un ejemplo, al mes, que el que le pueden generar mil, que el que le pueden generar mil ochenta agencias de un viaje a Acapulco en un mes, o sea, el número es muchísimo más grande y por esta parte nosotros no pedimos un cinco por ciento, nosotros pedimos un diez, un doce, un quince por ciento. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes forman parte de Fraveo? Se pide hacer el match tanto de las listas que nosotros mandamos con los nombres de las franquicias que tenemos tanto con el de ustedes y al momento de obviamente ustedes registrarse con ellos y ver que traen en el logotipo el Bifraveo y que corresponde con las altas que nosotros mandamos, pues ahí es en donde de forma automática o entra la comisión que hemos logrado con ese proveedor o ese mayorista. Recordemos que manejamos una lista o una cartera aproximadamente de cuarenta a cuarenta y un proveedores. Y bueno, retomando el tema de nuestra página web, también ya trae incluido motores de búsqueda. Ustedes van a tener cinco motores de búsqueda que van a poder ocupar o elegir cuál es el que gustan tener en su página. ¿Qué es un motor de búsqueda? Es un pequeño recuadro en el cual el viajero únicamente ya va a ingresar de dónde viaja, hacia dónde llega, cuántos días toma de vacación, cuántos adultos viajan con él, cuántos menores. ¿Esto por qué? El mismo motor de búsqueda les arroja una lista de posibles resultados en el cual lo único que tiene que hacer el viajero es revisar cuál se adapta más a sus necesidades, cuál es lo que está buscando. Una vez que se compra el viaje o el servicio turístico, a su correo les llega la notificación de que se ha adquirido un paquete junto con las instrucciones a seguir para cobrar esa comisión o el porcentaje de ingreso por esa venta. Y bueno, continuamos. No me está dejando. Perfecto. Muy bien. En el punto número dos tenemos nuestro club de socios nada más que me permita que cargue. Ok, perfecto. Nuestro club de socios es un grupo privado en Facebook en el cual, bueno, se encuentran todas las franquicias que ya forman parte de la familia Fraveo que tienen ya más tiempo trabajando con nosotros. Se encuentra todo el staff de Fraveo, el de venta, nuestra gerente, nuestro CEO. Y bueno, el motivo o la principal razón de este grupo es para compartir información con ustedes. Como podemos observar en pantalla, se encuentran todas las capacitaciones que diariamente estamos impartiendo nosotros. Y bueno, algunas capacitaciones externas. Si se llegan a tener dudas, como podemos también observarlo, de algún servicio que ustedes necesiten o a lo mejor tienen dudas sobre quién es el mejor proveedor para, no sé, servicios de traslados o quieren algún consejo o incluso hemos visto por parte de los agentes que comparten todos sus logros que tienen con la franquicia, ¿no? Si ya pusieron un local, también ahí lo publican, si tienen este, no lo sé, mil y una actividad estas se pueden compartir por este medio. Entonces, pues nosotros nos encargamos precisamente de estar pues al pendiente con todo lo que se llega a necesitar mediante el Club de Socios. Y bueno, más adelante les voy a platicar, tiene también el lugar para dos programas que manejamos. Entonces, pues es, es nuestro principal canal de información que tenemos con, con ustedes, nuestros franquiciatarios. Y bien, regalen el otro, por favor. Listo, muchísimas gracias. Ok, tenemos en el siguiente punto nuestro centro de capacitación. El centro de capacitación es un espacio en el cual pues nosotros tuvimos a la tarea de realizar un centro de capacitación completo y al decir completo me refiero a que sea de manera que vaya, que cualquier persona que lo vea pueda entenderlo sin tecnicismo, sin hablar, no lo sé, ¿no? Muy metidos en el tema del turismo. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con amas de casa, con doctores, con abogados, con personas que no tienen nada que ver sobre el área turística. Entonces, nuestra licenciada en turismo, que es quien está viendo en este momento en pantalla, pues ideó este centro de capacitación para que, dedicándole tan solo una hora al día, puedan finalizar con este centro de capacitación. ¿Qué van a encontrar en él o para qué es? Bueno, como pudimos observar al principio del video, viene desde el mail de bienvenida, consejos para elegir el nombre de tu agencia, podemos ver el ecosistema Fraveo, incorporación a nuestro canal de YouTube, mil cosas, pero lo más importante es que dentro de este catálogo van a encontrar la cartera de los 40 proveedores con los que nosotros trabajamos. Cada proveedor viene con su videotutorial de cómo darte de alta con ellos, los documentos que se te piden, cuánto es el porcentaje de comisión que se te va a entregar con ese proveedor y el contacto directo. ¿Esto por qué o a qué me refiero con contacto directo? ¿Quién es la persona que a nosotros como agentes de viajes nos va a brindar el servicio o nos podemos apoyar? Vaya, ¿quién está detrás de ese proveedor? Entonces, en este centro de capacitación lo importante o para mí al menos lo dinámico que se me hace es que lo puedes ver las veces que sean necesarios. Si un video no te queda claro, bueno, no hay problema, puedes volver a verlo. Si tú que el día de hoy estás aquí, vas a ingresar con un socio, pueden tener el centro de capacitación abierto en dos máquinas, no tenemos ningún tema por esta parte y créanme que es lo bastante completo que hasta el día de hoy como les platico hemos tenido doctores, abogados que nos decían es que yo no sé nada del turismo, yo no tengo ningún conocimiento, me dedico a otra área laboral totalmente distinta y pues obviamente se han acoplado muy bien al centro de capacitación y si a esto le sumas que siempre vas a tener un apoyo por parte de Farabeo que en este caso es tu asesor comercial, pues créanme que la información se complementa aún más. y bueno vamos a pasar a la siguiente diapositiva regálenme un segundito ay es que a veces el internet de verdad se pone en nuestra en nuestra contra y ahorita como ha estado lloviendo aquí en el estado de México pues no nos ha dejado mire ya ya me saco ya no se ve la presentación ¿verdad chicos? chicos andan por aquí no ya no se ve ok perfectísimo regálenme un segundo nada más por favor y permítanme disculpen todo toda esta esta falla me parece que íbamos aquí ok regálenme solo un minutito por fin por fin por fin por fin ok chicos bueno en lo que esto nos ayuda recuerden ir dejando sus dudas el staff no sé si nos está haciendo por favor de de irlas contestando si no no se preocupen al finalizar les vamos a dar lectura y cualquier duda la podemos aclarar si no tienen tampoco un asesor comercial por el cual hayan llegado esta plática no hay ningún problema pueden contactarnos en un momento más les vamos a dejar los contactos que ha dado nosotros para que ahí nos puedan mandar mensajito para sus dudas ok el siguiente punto es central de videos que es la central de videos es un espacio que nosotros diseñamos para marketing digital bueno uno de tres espacios que tenemos en él van a encontrar videos muy cortos aproximadamente de un minuto minuto y medio en alta calidad obviamente promocionando algún destino turístico ya puede ser como podemos observar Perú oficial Magia del Perú Turfrida tenemos Parque Suscaret tenemos allá de verdad son ya me parece 100 videos más de 100 videos los que tenemos cargados en este en este espacio dentro de los cuales ustedes van a poder elegir el que más el que más les guste el que más quieran y publicarlo en sus redes sociales o en su en su página a lo mejor con la información de algún tour que ustedes estén por brindar a este destino o a este servicio lo bueno de estos videos y el este el punto por el cual nosotros lo creamos es porque muchas veces nos dimos cuenta que al querer descargar un video de internet pues ya traen algún logo ya viene con alguna marca de otra agencia o simplemente al momento de descargarlos pues te dice que lo conviertas que no es compatible vaya mil cosas que nos dimos cuenta entonces lo que nosotros hicimos fue hacer este compendio de videos para que ustedes ya lo tengan a la mano que no tengan que andar batallando que en un click ya puedan descargarlo y colocarles su logotipo colocarle el nombre de su agencia vaya y puedan publicarlo en todas las redes sociales siempre y cada mes lo que nosotros hacemos con los espacios dedicados al marketing digital es estar subiendo información nueva información nueva ya lo había dicho en pláticas anteriores lo bonito del turismo es que mes con mes se tiene por así decirlo lugares nuevos o lugares como de moda entonces el mes pasado a lo mejor fue no sé Egipto este mes a lo mejor se va a poner de moda otra vez Perú vaya destinos nacionales igual ni hablamos no este cada cada semana es como un destino nacional este diferente entonces pues lo que nosotros hacemos es tratar de tener estos espacios actualizados para que si de moda está este no sé los cantaritos el güero de me parece que es en Jalisco o sea ustedes lo tengan a la mano y puedan ir y colocarlo vaya cualquier destino que ustedes crean que está de moda o que les digo tiene ya alguna salida programada pues puedan descargar estos videos y publicarlos entonces es precisamente para eso que nosotros creamos el espacio y para que bueno hagan uso de él en el punto número 5 tenemos el central de imágenes es nuestro siguiente espacio de marketing digital son imágenes como lo como lo menciona el título con una frase motivando al turismo podemos ver que tenemos recordar es vivir ya casi sin poder volver a viajar una parte me quiere viajar y la otra también de igual forma todas y cada una de estas imágenes son ya más de 500 imágenes las que tenemos aquí no tienen ninguna marca de frabeo ninguna marca de operador no tiene ninguna leyenda de que o sea pertenezca a nosotros este espacio es únicamente para ustedes pueden descargarlo publicarlo con su información sus redes sus datos su página y obviamente internet es tan grande y tan inmenso que no saben a cuánta gente pueden llegar por ahí a lo mejor también me parece hemos cargado algunos algunos memes digo o sea sabemos que las redes de verdad son inmensas entonces si se llega a viralizar alguna imagen pues que ya tenga su logotipo que tenga el nombre de su agencia para que para que entre la revista en su página los contacte bueno es precisamente para esto para que no pierdan este tiempo que platicábamos con el tema de la central de videos a lo mejor veo una imagen pero ya trae un logotipo ya trae el nombre de la agencia vaya mil y un cosas que no se puede encontrar es para eso este espacio entonces para que no tengan ustedes que andar batallando con ningún ningún tema de de que no les permitan y bueno me aparece en el punto número 6 tenemos el espacio de webinars webinars es un un compendio con más de 800 videos ya se bueno si 700 800 videos en los cuales cada operador con los que nosotros trabajamos dan capacitaciones sobre destinos esto para que a lo mejor si en algún momento una persona o un viajero se acerca y nos dice oye recomiéndame los 5 imperdibles de no sé si me ocurre de de Perú y a lo mejor nosotros no hemos tenido la fortuna de ir a Perú no sabemos orientarlos bueno no hay ningún problema en este compendio van a encontrar todos y cada uno de los webinars que son videoconferencias que dan los operadores hablando sobre el destino y a lo mejor no solo te vas a encontrar cuáles son los imperdibles sino te vas a encontrar con un webinar que te diga cuáles son las recomendaciones que le das a tu viajero si visita por primera vez Perú si no sé los 5 imperdibles que tiene que hacer en Perú se me ocurre también no sé a lo mejor la gastronomía 5 platillos que debe de comer bueno infinidad de verdad de información que te puedes encontrar en este espacio de webinars que si en algún momento te llegan a pedir algún destino y no tienes como la bastante el bastante conocimiento pues tú ya veas cuáles son los beneficios que te puede dar cada operador cuáles son la información que ellos te ofrecen y de igual forma contactarlos tenemos destinos tanto nacionales como internacionales entonces créeme que por eso no te detengas no no hay ningún ninguna meta que te diga pues hoy nada más puedes vender nacionales o mañana nada más internacionales no el espacio de webinars es tan grande que te permite pues checar todos y cada uno de estos videos que nosotros tenemos para ti tanto videos que nosotros impartimos capacitaciones que damos diarias y externas que son los que los operadores dan para todas las agencias con las que trabajan y continuamos ok el programa embajadores es un espacio que se tiene dentro de nuestro club de socios en Facebook y bueno no es más que un bono por recomendación pero ojo no es el típico de ya sabía ya sabía que algo así se trabajaba aquí no el programa embajadores o bono de recomendación es solamente si llegas a tener la oportunidad de recomendar de contar tu experiencia a una persona que esté interesada en comprar la franquicia y esa persona se decide a comprarla a ti se te otorga un bono por dos mil doscientos pesos pero no quiere decir que esta semana a lo mejor me hiciste un bono por recomendación y la siguiente me tienes que hacer dos y la siguiente son tres y la siguiente son cuatro no 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 y eso de verdad quiero dejarlo muy claro porque no funcionamos así es únicamente si en el transcurso que tú estás con nosotros te llama la atención bueno no te llama la atención sino te llega la oportunidad de compartir tu experiencia con Fraveo y al compartirla esa persona se decide a comprarnos en automático el bono es tuyo es importante que la persona que nos va a comprar nos lo mencione para poder otorgarte ese apoyo entonces bueno de esta manera funciona nosotros nos encargamos de compartirlo en nuestro en nuestro club de socios aquí podemos ver el ejemplo queremos felicitar a otra vez Dreams by Fraveo que acaban de ganar un bono del programa en bajadores y bueno aquí toda la familia todo el staff le damos pues las felicitaciones y nos ponemos en contacto con la agencia y la agencia ya se le dan sus pasos a seguir para hacer el cobro de esa comisión entonces no es obligatorio esto si es claro no es obligatorio solamente si tienen la oportunidad y bueno en el punto número 8 tenemos programa 50-50 a nosotros perdón regalenme un segundo de verdad no sé qué está pasando les pido una disculpa esto no no sucede no te preocupes Dani chicos que creen me cerró completamente la presentación no sé si ustedes la tengan a la mano para que me puedan ayudar los chicos del staff Dios Juan ¿Ustedes la tienen a la mano? denme un segundo por favor y continuamos no sé si chicos en lo que yo pueda este ponerla me pueden ayudar a checar las preguntas que tenemos en el chat me parecía que teníamos ya ahí algunas no sé si andes por aquí Efraín sí aquí ando déjame revisar pues como tal no todavía no no veo ninguna hola hola chicos ninguno si me escuchas Dani creo que no ¿verdad? ¿me escuchas? ok bueno no hay ningún problema vamos a continuar muy bien creo que ya me permitió abrirla y no sé si alguien del público me pueda decir si se puede ver la presentación si se ve Dani si ya se ve se ve la presentación Dani Dani si se ve se ve perfecto perfecto muy bien ya los escucho ok vamos a continuar regálenme un segundito me parece que no los escuchaba ¿ya me escuchas ahí? ah perfecto sí ya ahí los escucho vale sí no adelante se ve continúa ¿verdad? ok listo estábamos en el punto número 8 el programa 50-50 a Flavio le interesa muchísimo que desde el primer día que se les otorga la franquicia ustedes comiencen a vender entonces el programa 50-50 normalmente lo que nosotros hacemos es el proceso pues va pasito a pasito que es elegir el nombre crear tu página Facebook darte de alta con los mayoristas toma un tiempo aproximado de 5 a 6 días ¿qué sucede si a lo mejor en esos 5 o 6 días ustedes comienzan a recibir cotizaciones o solicitudes de viaje pero todavía no están dados de alta con algún proveedor o todavía no eligen nombre o no se deciden por su tipo bueno no hay ningún problema si en esos 6 días ustedes comienzan a tener cotizaciones y bueno por alguna razón no pueden realizar con el proveedor la la solicitud del servicio pueden ir a su club de socios y en el club de socios publicar tal cual la solicitud del viaje que se les hizo como podemos ver en pantalla Katia nos comenta que bueno ya por el buen día me podrían apoyar para una cotización por favor programa 50-50 viaje en Chihuahua a Cancún del 22 al 27 de septiembre tres adultos y dos niños dos y tres años estos son los niños planto incluido muchas gracias y bueno vemos ahí que Rosy Cano le contestó con gusto te mando inbox Katy ellos ya se ponen de acuerdo y la regla del programa pues creo que ya todo el mundo se la imagina el 50% de la ganancia de ese viaje es para Katy que tuvo la cotización y el 50% de la ganancia restante es para Rosy Cano quien hizo la cotización con el proveedor o el mayorista y de esta manera ambas partes ganan a lo mejor aquí Katia tenía no lo sé tres días de que había adquirido la franquicia y ya tenía una cotización en puerta entonces obviamente para no perder al cliente y obtener un ingreso pues ocupa el programa 50-50 pero posterior a esto si ya realizan el alta con los mayoristas y ya tienen el nombre el logo y todo ustedes pueden obtener completamente su ganancia este es un programa de apoyo que nosotros tenemos para los franquiciatarios más nuevos o nuevos por así llamarlo pero el programa también siempre se encuentra abierto y ok el punto número 9 es en infografías es el otro espacio de de marketing digital que tenemos tenemos Argentina los Incomperdibles Argentina por tierra Argentina Cruz Sandino son imágenes con información sobre el destino actividad o servicio ahorita como podemos observar en pantalla bueno es Argentina el tema y de verdad tenemos ya también de igual forma más de 300 infografías en este espacio para que ustedes lo descarguen y lo publiquen le coloquen su logotipo le coloquen la ley el nombre de su agencia y de igual forma a difundir toda esta información por nuestras redes sociales es para eso este espacio y regálenme un minutito creo que me brinqué ok el punto número 10 es nuestro directorio nuestro directorio turístico el directorio turístico como podemos observar es una revista con proveedores que todavía no pertenecen a la cartera de FRAVEO pero la gran ventaja es si en algún momento ustedes llegan a requerir alguna actividad que nuestros proveedores oficiales a lo mejor de momento no tengan ustedes puedan recorrer a este recurrir a este a este directorio y buscar algún proveedor que pues que sí cuente con el que hasta el día de hoy no me ha ocurrido no he visto algún caso todos nuestros proveedores tienen los servicios pero bueno mi abuelita decía más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo entonces créanme que es precisamente para eso este espacio continuamos a ver permítame porque creo que los videos son los que traban la presentación ok la renta vacacional FRAVEO es un espacio en el cual si tú interesado que si tú franquicitario perdón a ver que estás aquí con nosotros tienes algún servicio ya para ofrecer a las demás agencias pues podamos sumarlo a este a este catálogo FRAVEO podemos ver que tenemos lugares en Cajún tenemos casas en Playa de Carmen tenemos lugares en Morelos Buenavaca también podemos sumar servicios de Uber si ya tienen alguna exclusión que ustedes quieran brindar pues también la podemos hacer esto porque funciona funciona de la siguiente manera si a lo mejor vamos a poner un ejemplo que yo tenga renta de autos aquí en el Estado de México y una persona o una agencia de Monterrey quiere mandar a vacacionar a una persona aquí a la Ciudad de México o allá en el Estado pues obviamente necesita a lo mejor transporte y se pone en contacto conmigo y me dice oye Dani voy a mandar a unos pasajeros y a una persona de confianza yo sé que tú eres parte de la franquicia como ves cómo queda el servicio y bueno ya ahí entre ustedes se ponen de acuerdo pero ya no solamente se queda mi servicio de transporte aquí en el Estado sino ya personas de Monterrey personas de Durango personas de Sinaloa de todo el país porque tenemos agencias en todo el país pues me puede contactar a mí para que cada que sus viajeros vengan a vacacionar acá y necesiten transporte pues me contacten directamente entonces es es muy bueno porque expandes tu negocio no solamente se queda en donde estás o donde donde vives y no es a nivel ya nacional de esa forma es en la que trabaja nuestro catálogo o bueno nuestras rentas vacaciones en el punto número 12 tenemos atención al cliente 24 a 7 y créanme que es 24 a 7 siempre lo comento siempre siempre pero me causó ese día muchísima risa como la chica me lo preguntó me dijo de verdad son 24 a 7 y yo sí sí son 24 a 7 pero si yo te marco el 24 de diciembre me vas a responder sí sí te voy a responder obviamente pues supongo y quiero creer que a lo mejor es un caso este muy muy especial pero sí 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 respondemos y el 31 también si yo te marco me respondes sí sí te respondemos de verdad somos 24 a 7 todo el día estamos pegados al teléfono nosotros brindando atención ahorita más adelante lo voy a platicar junto con los grupos como es entonces siempre andamos tratando de contestar a lo mejor en temas de llamadas sí sí hemos de ser muy honestos a veces sí nos agarran un poquito como en curva porque andamos con unas y otras cosas y los barrios para abajo pero siempre 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 tratamos de de contestar los whatsapp lo más rápido que podemos si a lo mejor uno de nosotros no puede responder que es tu asesor comercial no te puede atender bueno pues tratamos de quién está libre para que me pueda ayudar con la atención y pasamos el contacto para que reciba pues obviamente la atención que se merece al momento entonces créanme que estamos para ustedes la 24 7 aquí como podemos ver en pantalla tenemos nuestra dirección es Jaribú 27 La Salameda Satisepante Zaragoza Estado de México estamos recibiendo citas sí bueno personas sí con cita recuerden que es uso obligatorio de tapabocas y careta y gel antibacterial y bueno nuestra página oficial que es Fraveo entonces continuamos ok listo nuestro siguiente espacio es bueno bodas Fraveo el mercado de bodas es tan grande y tiene unas comisiones tan buenas que nosotros decidimos crear este espacio para que las personas que gusten especializarse en esta área de bodas pues lo tengan tienen consejos tienen contactos de proveedores que nada más se dedican a este tema de bodas tiene contratos que deben de leer y de compartirlo con en este caso con las personas que estén pues a punto de formar parte de de sus servicios entonces créanme que es muy muy importante aquí podemos observar ventajas de una boda destino el cuestionario general del evento tenemos los proveedores tenemos los beneficios vaya mil y un cosas que se van a encontrar en este espacio para que ustedes sean todos unos expertos en el servicio de bodas y listo el punto número 14 son grupos de Facebook los grupos de Facebook nos sirven a nosotros para realizar ventas orgánicas cuántas veces no hemos visto en alguna publicación de un pueblito mágico a la típica pareja de un amor cuando nos vamos al destino y ahí ustedes entran para poder colocar los datos de sus agencias y decir bueno mi nombre es Daniela Huerta mi agencia es viaje a tu estilo va y frabeo y me encuentro a tu disposición para hacer tu negociación a este destino entonces de ahí ya ustedes van sacando clientes en cada uno de los grupos ustedes se pueden dar de alta y colocar sus datos dejar su información en eventos turísticos México a lo mejor ahora estos conciertos que se van a tener de forma ya un poco más individual que los palcos son para dos personas tres personas cuatro personas entonces no lo sé un ejemplo a mí me gusta un artista que se llama Sabino y va a tener a lo mejor una presentación y ustedes pueden colocar ahí los datos de su agencia y bueno mi nombre es tal y tal y tal y mi agencia es y les puedo ofrecer los boletos para este evento porque también vendemos eventos tanto sociales como no sé de fútbol de todo de todo de todo se puede vender entonces créanme que para eso son estos grupos y es más que nada para realizar este tema de igual marketing digital y ventas orgánicas y bueno nuestro punto número 15 y último punto es los grupos de WhatsApp nosotros difundimos información por estos medios algunas personas pues bueno cuando se presentó el tema de Telegram y Whatsapp pues unas personas migraron a Telegram otras prefirieron seguir con Whatsapp nosotros nos adaptamos ambos y en ambos compartimos información nada más que la diferencia con Whatsapp es que nos dividimos por zonas zona metropolitana zona centro zona sur zona norte entonces ahí los tenemos como que identificados así también por el tema de compartir información que corresponda a estas áreas lo vamos a compartir por información de Monterrey con la familia de Ciudad de México nada que ver entonces compartimos información todo el staff también está en estos grupos incluso el mismo CEO muchas veces cuando se llega a tener alguna duda por parte de los financiatarios ahí les está respondiendo que con qué operador puedo cotizar cruceros y ahí está el director Stanislao ah pues con estos con estos entonces créanme que si tiene un trato directo no es como a lo mejor en otras franquicias que he visto que pues ni siquiera conocen al director ni siquiera saben quién es la cabeza de esa franquicia aquí créanme que él siempre está ahí con nosotros y nos está diciendo ya vieron esta cuestión en el grupo ya le dieron respuesta a esto que está aquí que me dan seguimiento de este tema entonces créanme que siempre siempre van a tener ese contacto directo con el director de la franquicia no es como que la compran y bueno ya háganse bolas no 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 y bueno en el área de Telegram pues si estamos todos ahí por así todos revueltos pero de igual forma cualquier duda que lleguen a tener nos la comparten y nosotros les estaremos dando el seguimiento y bueno mi nombre se los repito es Daniela Huerta me dio muchísimo gusto bueno darles mis presentaciones espero nuevamente que sea de su agrado y bueno que les parece si no sé si andas por aquí Efraín si le damos lectura a las preguntas que nos dejaron en el chat y ando aquí de regreso a ver vamos a revisar perfecto adelante amigos si tienen dudas es ahorita para que las atendamos porque veo que casi no han escrito en el chat andan medio tímidos adelante chicos de verdad creo que encontré una dice Minerva a ver ya se me movió aquí está Minerva después del primer año la central de video imágenes infografías y webinars tienen algún costo no básicamente estos espacios están para que tú hagas uso de ellos en cualquier momento lo que sí este tiene un año de vigencia es el centro de capacitación vale ese centro si tú quieres seguir teniendo acceso a él después de un año tienes que pagar la cantidad de dos mil quinientos pesos alguna otra duda que tengan no me parece que no creo que no yo creo que a todos les quedó muy clara toda la información entonces si no tienen dudas yo lo que espero es mira ya apareció otra por ahí dice Ernesto Miranda el script de motor de reservas se puede insertar en otra página fíjate que esa duda que tienes no te la sabría responder no sé si ese motor de reservas que ya viene con la página no sé si hay forma de insertarlo en alguna otra si me das la oportunidad lo checo directamente con las personas que desarrollan la página y si ellos me dicen que sí pues ya yo te bajo la información o si me dicen que no también entonces escríbeme un poco más tarde directamente por ahí ya pusieron los datos soy Efraín Trejo y ahí también está mi teléfono y ya te ayudo a resolver esa duda Ernesto tenemos por ahí otra si nos aparece la tiene mi franquicia hay un límite de personas que pueden entrar a trabajar conmigo ejemplo meter a mi familia a trabajar conmigo esto no lo pregunta Fernanda y bueno no te platico no hay un límite el número de personas que pueden entrar a trabajar contigo son las que quieras el tema de la gestión de pagos de comisiones bueno ya lo verías directamente tú con tu equipo pero no como les platicaba lo bueno del centro de capacitación es que te permite tenerlo en varias máquinas abiertas entonces para que tú capacites a las personas que tú gustes pero sí sí se puede perdóname ya te interrumpí aquí Efraín no te preocupes Dani adelante adelante mira Ernesto nos pone gracias y bueno si quieres tú lee la siguiente de Irán y así nos vamos una y una que te parece Irán pone cuál es el tiempo de recuperación de la inversión por lo que hemos visto y estadísticamente nuestras agencias están recuperando la inversión en un plazo de tres a seis meses vale Fernanda excelente gracias y otra vez si quieres sale la tú Dani vale dice después del primer año hay alguna cuota sí tenemos una renovación de contrato que son 500 pesos esta renovación es anual entonces créeme que no vas a volver a pagar los 41.999 pesos que cuesta el día de hoy la franquicia no tú cada año se hace la renovación y es el único costo que se tendría por parte de la renovación también hay mencionar que además del pago de la renovación debes considerar el pago del dominio y el página web vale que más o menos ronda los los 2.500 pesos para que tu página se mantenga en línea esto lo hacen todas las páginas en general y no creas que nada más es exclusivo de nosotros sino cualquier página ya lo mencionaba Efraín cualquier página en internet se tiene que pagar es como una renta entonces cada 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 año se tiene que pagar tu inversión inicial ya te cubre ese año pero para el siguiente si ya tendrías que realizarlo por parte por parte tuya y pues veo otra pregunta de Gonzalo que dice ¿cuál es el tema fiscal o de facturación por lo cual las ganancias de un punto grande se reflejan al año? a ver ahí esa como que no me quedó clara ¿cuál es el tema fiscal o de facturación por lo cual las ganancias de un monto grande se reflejan al año? yo me imagino que te has de referir como a bajo qué régimen debes estar tú figurando en el SAT y bueno ligado a ese régimen es el el monto que tú tienes que digamos justificar contra el SAT mira en temas fiscales no nos metemos tanto porque yo no sé cuál es la situación ante el SAT de cada uno de ustedes entonces yo voy a poner mi ejemplo pero no significa que mi ejemplo te funcione a ti Gonzalo o le funcione a los demás yo tengo mi agencia estoy dado de alta ante el SAT bajo el régimen del RIF que es el régimen de incorporación fiscal este régimen me permite tener este ah se me fue el nombre como se se le dice tener actividades empresariales ¿vale? que es donde yo ahí ya meto lo que es la parte de mi agencia que yo ya tengo o parte de las obligaciones que yo tengo con el SAT dentro de las cuales yo ya tengo este actividades empresariales así es como yo me manejo ante el SAT y así es como yo justifico los los ingresos que tengo generados por el negocio pero ahí es es importante que cada uno de ustedes se acerquen con algún contador de su confianza o directamente con el SAT para que vean cuál es su situación fiscal actual y en base a eso determinen cuál es el régimen más conveniente para ustedes de darse de alta ante el SAT correcto nada más para complementar sí es exactamente lo que dice Fran cada caso ante hacienda es especial todos dice por ahí una compañera dice cada caso es especial tenemos una historia con el SAT entonces nosotros si ustedes no cuentan con el apoyo de algún contador que los pueda asesorar nosotros tenemos por parte de trabeo a nuestro contador él trabaja por honorarios y está a su disposición para que pueda hacerles alguna consulta platicarles a lo mejor qué régimen es el que más les conviene y bueno Nisa Galindo nos pone disculpe tuve ciertos problemas para conectarme me podrían enviar la grabación de esta conferencia sí claro que sí Nisa con mucho gusto te la compartimos si nos mandas para ahí un whats o si quieres entrar a nuestro canal de youtube ahí se encuentran todas y cada una de las pláticas que hemos dado para que no te pierdas ninguna y más adelante pregunta Minerva cuentan con algún centro de pago para cargos a tarjeta de crédito y débito o corre por nuestra cuenta se cotiza directo con aerolíneas o es por medio de un buscador pues mira aquí este depende mucho el operador con quien tú lo estés revisando a través de Fraveo no vas a ver nada nosotros no somos intermediarios de tus de tus ventas por así decirlo con quien lo vas a ver es directamente con el operador hay operadores que te van a manejar alguna liga de pago algún cargo directo a tarjeta mediante depósito o transferencia ya depende cada operador cada uno tiene su forma de pago o de cobro por así decirlo y la segunda pregunta que pone se dice se cotiza directo con aerolíneas o es por medio de un buscador vale también cada tenemos operadores que cada uno ya tiene su buscador de vuelos entonces dependiendo con quien tú te des de alta o si te das de alta con todos mejor porque también te sirve para comparar precios ahí tú directamente buscas el vuelo ves el precio y lo compartes a tu cliente pues creo que son todas las preguntas Efra si creo que no hay ninguna más bueno pues pues yo les agradezco mucho a cada uno de los que estuvieron aquí presentes el tiempo que nos brindaron para tomar esta esta breve plática yo la verdad los invito si están aquí es porque para mí están interesados entonces ya dieron el paso más difícil entonces los invito a que se quiten ese miedo a que den el segundo paso y echen a andar su propio negocio les prometo que no se van a arrepentir si se animan y le echan todas las ganas y le ponen todo el empeño van a sacar muy buenas cosas de de este medio y de este negocio y como les comentábamos durante toda la plática nosotros les brindamos todas las herramientas para que su negocio sea un caso de éxito así como muchos otros ya lo han sido vale no sé si quieres agregar algo más tú Dani pues nada muchísimas gracias por el tiempo por por aguantarnos esta casi hora y media de verdad ya lo ya lo dijo Efren si ya tienen esta cosquilla de ser emprendedores de ser dueños de su tiempo no lo dejen no lo dejen y de verdad síganlo ya sea con nosotros o si quieren otra franquicia no hay problema pero de verdad no lo dejen el ser emprendedores creo que al menos a mí a Efren nos ha cambiado la vida para algo positivo de una manera muy muy positiva y pues no no lo dejen muchísimas gracias por su atención y bueno yo por mi parte eso sería todo Efren ah pues muchas gracias Dani entonces los invito también ahí por el chat están nuestros números de contacto les repito mi nombre nuevamente Efren Trejo por ahí también encontrarán mi whats encontrarán el de Dani también ahí detrás de cámara como les habíamos dicho se encuentra Juan Jocelyn también por ahí pusieron el número de Itzel de Esmeralda de todo el equipo de Fraveo entonces con quien gusten acercarse adelante escríbanos y los estaremos atendiendo a todos y a cada uno de ustedes nuevamente gracias por su tiempo nos despedimos y nos estamos viendo pronto yo bueno yo espero verlos pronto ya también como un miembro más de esta gran familia claro que sí y nada más aquí un momentito para una pregunta que entró es necesario un establecimiento todo puede ser por web ay no sé tú si quieres responder tú adelante o respondo yo no si quieres yo lo respondo Dani no es necesario el negocio como les había yo comentado al principio de la presentación está diseñado para funcionar 100% digital pero esto no los limita a que si quieres poner un establecimiento físico no solo por por estar diseñado de ser 100% digital no significa que no lo puedas poner o sea tampoco nosotros no te decimos no lo pongas porque el negocio es solo digital claro que no no va peleado tenemos agencias que ya cuentan con su propio local con su propio establecimiento hubo agencias que desde entraron se aventaron dijeron yo lo pongo ya y y lo echaron a andar hubo otras agencias que a lo mejor lo llevaron de una manera más estratégica primero lo trabajaron de manera web hasta recuperar su inversión y ya después que ya no no debían nada y ya todo era todo era ingreso pues ya se aventaron a poner el local ahí ya depende mucho de que idea tengas tu si quieres ya manejarlo primero como un un negocio web o si ya tienes el lugar pues adelante tú 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 anímate no pasa nada si Minerva no no se necesita registro ante sector pero tenemos una compañera que les ayuda a realizar todo este proceso ella también trabaja por honorarios pero sí también te te ayudamos con el registro nacional de turismo entonces ahí créeme que toda la toda la ayuda y todo el apoyo la vas a tener por parte de muy bien pues bueno sin más ya ahora sí nos despedimos muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta luego ofrend muchísimas gracias nos vemos bye bye bye